Este miércoles tuvo lugar una jornada interesante y diferenciadora en los salones de la Sociedad Democracia con un curso de introducción al cultivo de las orquídeas. Las charlas que se dieron el otro día en la Sociedad Democracia fueron iniciaciones al cultivo de las orquídeas donde explicamos los diferentes tipos de plantas que hay, cultivos, sustratos y los hábitats en donde viven ellas. Muchos de los consejos que allí se trasladaron al público asistente incluso pueden ser útiles para cualquiera que posea plantas y flores sin ser exclusivamente orquídeas. Hubieron preguntas de cómo hacer los trasplantes y tal, cosa básica, pero que con dos o tres cursitos la gente puede cuidar más de sus plantas. Un mundo desconocido para muchos, pero que en el caso de Mauricio Cerpa han ocupado más de dos décadas de su vida y afirma que No pierdo mi tiempo, sino me entretengo y vivo con la ilusión de tener las orquídeas. Además, esta charla, introducción al cultivo de orquídeas, tuvo un fin benéfico. Esto fue un acto que organizó Rotary Club para que la recogración fuese a la construcción del nuevo colegio que se está haciendo en La Palma. Entre los asistentes se sortearon más de 15 plantas para poder introducirse en este mundo tan singular que alcanzó en Lanzarote por un día su máximo esplendor. Gracias.